Hola, bienvenidos a Bifusión 91.5 en la estación HXHGIO. Son las 6.28 de la tarde. Estamos a 20 grados centígrados. Tiempo del centro. A continuación vamos a pasar con nuestra locutora Leslie. Bienvenidos al programa. Mi nombre es Leslie y les mando saludos a todos nuestros radioescuchas. A continuación hablaremos sobre qué odio de mis ex por mis compañeros Gersel y Sayuri y escucharemos los puntos de vista de cada uno de ellos. Hola, ¿cómo se encuentran todos nuestros radioescuchas? Mi nombre es Gersel y les mando un saludo desde la cabina. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sayuri y les mando un saludo. Y estamos aquí con mis compañeros Gersel y Leslie. Vamos a hablar hoy de hoy con un tema que se llama lo que la gente odia de su ex. Convente en todas nuestras redes sociales, Bifusión oficial y con nuestro hashtag 91.5 odio de mi ex. Sí, porque este es un tema que ha estado muy pedido en nuestras redes sociales. Porque todo el mundo está preocupado porque ya se acerca el 14 de febrero y ya quieren tener novia o se le quieren declarar a una persona. Y pues también recuerden que no es solo de los novios, también es de amistad, ¿no? Bueno, te acaba de llegar un hashtag de Jorge Pérez con el hashtag 91.5 odio de mi ex que a todos lados quería llevar a su novia. Eso es muy feo, ¿no? Porque tú quieres... Ah, tu espacio. Dice, pues... Eso molestaría un poco porque su amiga no les da el espacio como novios y... Pues obviamente es su día. Ajá, como su espacio adecuado, ¿no? Exacto. Este, nos ha llegado otro hashtag de Brenda Ortega que dice... ...como el de 1.5 odio de mi ex que era muy sobreprotector. Pues yo opino que eso se da en la mayoría de las parejas porque a muchos novios o novias les interesa saber cómo se encuentran o con quién se encuentran. Pues sí, yo creo que sí. En la mayoría de las parejas tienen eso de estar sobreprotegiendo a sus novios o novias, ya sea el caso. Bueno, nos acaba de llegar otro hashtag de 91.5 odio de mi ex. Nos comenta Brian Cruz, odio de mi ex que las cosas que me regaló. Eso es muy feo, ¿no? O sea, depende también de cómo terminen su relación. Si la terminan bien, pues a lo mejor también sería como que bueno guardar los recuerdos, ¿no? Pero malo porque... Bueno, yo siento que sería malo porque si acabas con enojada, pues yo creo que ves eso y te emplea un enojo. Ajá, y este... Y pues como que no lo disfrutas y como que ya lo quieres tirar. Acaba de llegar otro hashtag de Ilian Salgado con el hashtag 91.5 odio de mi ex que me encanta como si fuera su amiga y no su novio. Creo que eso se da en muy pocas parejas, pero creo que se ha de sentir feo porque te tomen como un amigo o una amiga, no te dan el lugar que tú mereces. Aquí nos ha llegado otro hashtag de Juan Villalobos y dice hashtag 91.5 odio de mi ex que era muy celosa. Pues yo digo que... Yo creo que se dan la mayoría de las parejas los celos, ¿no? Pero hay unos más que otros. Hay unos como que muy exagerados. Bueno, en todas las relaciones hay celos. Hay unos que tienen más que otros, pero es muy molesto porque no te sientes seguro. O a veces quieres así como que estás platicando con un amigo o algo así y ya piensas que lo estás desgallando, ¿no? Y vienen los problemas. Sí, también una vez y por eso se terminan muy rápido o muy fácil las relaciones. ¿Hashtag? Nos acaba de llegar otro hashtag de 91.5 de odio de mi ex. Nos comenta Sonia González que piensa que todavía me importa. Pues es como que muy feo porque pasan así como que enfrente y te miran. Y si ya tiene novio, te miran así como que muy... Así de, ay, mira, ya traigo otra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y pues bueno, vamos con esta bonita canción que se llama... ¿Y de dónde sacas eso de Hush? Y esperamos que la disfruten. Y pues si se la quieren dedicar a alguien, pues esta está muy bien. Esta va especialmente para Sonia Otec González. Y este vamos a escucharlo. Pobrecita de Sonia Otec. No porque le pregunta a tus amigos cómo estás, ni va. Y a todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar. No por eso creas que aún te quiero. No porque pase un día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar. No por eso creas que me tienes. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Solo es algo normal. Te amé demasiado, pero hoy ya es pasado. Aunque si te haces sentir mejor pensar que aún me muero por ti, pues sigue así. A mí ya me das igual, total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu huevo, sigue creyendo. Pero si te haces sentir mejor soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar, sigue creyendo en tu cuento. Aunque la verdad, no sé de dónde sacas eso. Seguro estás con ella solo por aparentar que ya me has olvidado y que no te duele cuando me desfasar. Ya estás grande para esos juegos. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Pero si te haces sentir mejor soñar que aún me muero por ti, pues sigue así. A mí ya me das igual, total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu huevo, sigue creyendo. Pero si te haces sentir mejor soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar, sigue creyendo en tu cuento. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto soñar. No es algo normal, te amé demasiado, pero ya has pasado. Aunque si te haces sentir mejor soñar que aún me muero por ti, pues sigue así. A mí ya me das igual, total, ¿qué más me da? Si eso aumenta tu huevo, sigue creyendo. Pero si te haces sentir mejor soñar que vamos a regresar y no te dejo de amar, sigue creyendo en tu cuento. Aunque la verdad no sé de dónde sacas eso. Y recuerda, encoders, que Boing te está regalando boletos para ir al concierto de CD9 en el Auditorio Nacional este 15 de febrero. Registra los códigos marcados al reverso de tu Boing en su nueva presentación de 5 mililitros en la página de www.boing.cd9. Boing, refrescate con Boing, frutalmente delicioso. Boing, refrescate con Boing, frutalmente delicioso. Y estén atentos en Bifusión este martes de 1 a 4 de la tarde porque estaremos regalando pases dobles para ver a CD9. Y regresamos, son las 7.28 de la tarde. Bifusión este martes de 1 a 5 de la tarde. Las manos necesitan tu calor, quisiera que escucharas mi canción, te quiero en mis brazos, me voy a aceptarlo, me equivoqué, me equivoqué. Seguimos todo atrás, volvamos a empezar, no sabes cuánto me arrepiento, baby, sin ti no sale el sol, no larga el corazón y no... Y recuerden amigos que Poi está regalando pases para ir a ver a CD9, recuerden que nosotros también vamos a estar regalando boletos, llamen a este número que es 0103947509, les vamos a recordar, 0103947509. La primera llamada que nos entre va a ir con nosotros al backstage para ir a poderse tomar fotos con ellos, platicar con ellos y pues para que también sepan su Facebook. Y vamos rápidamente con mi compañera Leslie, que nos va a regresar con el tema de los ex. Bueno y regresando al tema de los ex, ya se acerca el 14 de febrero para todas esas parejitas y amistades. Pues sí, y vámonos rápidamente con mi compañero Herzl que nos va a deleitar con un poema que se llama Quiero ser tu novio, tu amigo y tu amante. A veces me pregunto, ¿qué sientes tú por mí? Y no es necesario que contestes, solo quiero que pienses un poco en esto. Hoy quiero hacerte una propuesta, quiero ser tu amigo, tu novio y tu amante. Te explicaré en qué consiste mi propuesta. Primero quiero ser tu amigo para que tengas confianza de hacer y decir lo que tú quieras, sin temor a mis burlas o críticas. Quiero ser tu amigo para apoyarte en los momentos difíciles de la vida, para secar incluso tus lágrimas y darte mi mano cuando te sientes muy mal. E incluso darte mi alma cuando sientes que la tuya no alcanza con tantos problemas. Sobre todo quiero ser tu amigo para orientarte cuando no sepas qué hacer. Acuérdate de mí cuando estés feliz, porque me gustaría compartir tus triunfos, logros al igual que tus fracasos. Quiero ser tu mejor amigo para que tengas tanto que cuando algo te pase no tenga que preguntarte qué tienes, sino preguntarte cómo puedo ayudarte. También quiero ser tu novio para que puedas depositar en mí tu confianza. Tu cariño, pero sobre todo tu amor. Quiero ser algo parecido a un guardián que te proteja del cielo, el mar y la tierra. Siempre que lo necesites, alguien que esté junto a ti, aun cuando duermas. Y no digo esto en el sentido de estar solo en tu cama o dormida contigo, o dormido contigo, sino para que sientas mi protección aun en tus sueños te cuidaría. Jamás te cuidaría por compromiso, sino por amor. Siempre a cambio de un beso y una sonrisa. Por último te propongo ser tu amante para reforzar las otras dos propuestas. Pero también para que sientas el deseo de estar conmigo y sentir ese fuego dentro de ti. Para cumplir tus fantasías, para que con cada palabra dicha cerca de tu oído, tengas deseos de seguir sintiendo más y escuchando más. Pero sobre todo para que con cada caricia mía recorriendo tu cuerpo, te estremezcas tanto que tu boca susurre en mi oído. Te quiero vida mía. Y así es que quiero ser. Ya sabes la que te ayude. Ya sabes la que te ayude a veces. A ser un lado el amigo cuando necesites estar solo y tener tu tiempo. Y tu espacio también que te ayude a aconsejarte. Ser tu novio para darte tu tiempo para tus cosas y tus amistades. Y también quiero ayudarte para que tu amante se retire algunas veces. Ya que entre tanta pasión y deseos pudiera exagerar un poco. Gracias. 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 Gracias.